La Celuca Con Sus Amigas Y Yo La Invité A Bailar Le Miró De Pataca Esa Y Me Dijo Que No Pasa Na Y Ya Me Dijo Que No Pasa Na Y Así Fue Que Cuatro A La Barra Y Probele Empezó A Tomar Al Mirar Ese Rato Amargo Que Esa Morena Me Hizo Pasar Y Así Fue Que Acabó El Carrete Y A Su Casa Fue A Parar Le Perdí Solito En La Cama Y De Esa Morena No Supe Na Y De Esa Guachita No Supe Na La Invité A Bailar Y No Pasa Na Y No Pasa Na La Cumbia Sonaba Y Esa Morenita No Va Bailar La Invité A Bailar Y No Pasa Na Y Ya Invití A Gozar Y No Pasa Na La Cumbia Sonaba Y Esa Morenita No Va Bailar Y Esa Morenita No Va Bailar de Que Una Cumbia y De Que Una Cumbia y De Una Cumbia en la Cumbia Y estaba con sus amigas Y yo la invité a bailar Me miró de pata caer Y me dijo que no pasa nada Y ella me dijo que no pasa nada Y de nuevo quedó con huevo Porque no quiso bailar Ay no sé cuál es el color Si no es mi modelo internacional Y de nuevo acabó el carrete Y en su casa fue a parar Ya empecé solito en la cama Y de esa morena no supe nada Y de esa guachita no supe nada La invité a bailar Y no pasa nada La invité a gozar Y no pasa nada La cumbia sonaba Y esa morenita no va a bailar La invité a bailar Y no pasa nada La invité a gozar Y no pasa nada La cumbia sonaba Y esa morenita no va a bailar Que esta morenita no va a bailar Que esta morenita no va a bailar ¡Soy ten! ¡Soy ten!